El jefe de Estado anunció cambios en las carteras de justicia, trabajo, comercio, ambiente, vivienda y transporte, los cuales se suman al reciente nombramiento de Germán Arce Zapata en el Ministerio de Minas y Energía. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció seis cambios en el gabinete ministerial y subrayó que éste responderá a las necesidades del país en materia de paz, posconflicto, consolidación de la economía y disminución de la pobreza. Al término del Consejo de Ministros cumplido en la Casa de Nariño, el jefe de Estado anunció cambios en las carteras de justicia, trabajo, comercio, ambiente, vivienda y transporte, los cuales se suman al reciente nombramiento de Germán Arce en el Ministerio de Minas y Energía. Será el gabinete de la paz, un gabinete conformado por colombianos que independientemente de que hagan o no parte de la actual coalición de gobierno, le apuestan y le han apostado con decisión a apoyar el proceso de paz. Colombianos que creen, como yo, como la inmensa mayoría, que nuestro país no tiene por qué seguir soportando una guerra interna de más de medio siglo. El mandatario resaltó además que de cara al posconflicto, el nuevo equipo de gobierno estará integrado por personas de varias regiones y tendencias políticas. Será el gabinete del posconflicto, para eso estará conformado por personas de todas las regiones y de todas las tendencias políticas, personas que representan esa diversidad y esa paz que solo se consolida en los territorios, en todos los rincones de nuestra geografía. El nuevo gabinete será conformado por Jorge Eduardo Londoño, quien asumirá el Ministerio de Justicia y el Derecho. Clara López Obregón fue designada como Ministra de Trabajo. Como Ministra de Comercio, Industria y Turismo fue nombrada María Claudia Lacutil. Como Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible fue designado Luis Gilberto Murillo. Como Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Elsa Noguera. Como Ministro de Transporte se nombró a Jorge Eduardo Rojas. Y como fue anunciado la semana pasada, el nuevo Ministro de Minas y Energía es Germán Arce. Asimismo, el presidente Santos agradeció a los ministros salientes por su gestión al frente de las respectivas carteras.